¡Hey! ¡Hey! Desde la región metropolitana, Santiago de Chile llega para ti, JP y su banda ya me da a bailar. Porque se fue, se fue mi paloma, bailando y gozando. Se fue, se fue mi paloma, cruzando otros aires, dejó la rama vacía y no tuve que hacer. Se fue, aquella madrugada, llevándose entera mi alma. Y yo, le pregunto en sollozo, ¿sabrá de volver? Tal vez, buscando el camino, se encuentre extraviada. Tal vez, el rumbo perdió, queriendo volver. Si acaso, la milestimada, les fue, todo de mi alma. Y le digan, que yo era un palomo, el árbol de aquel. ¿Cómo dice? Se fue mi amorcito, chiquito, bonito, dorado. Yo que jamás le hiciera daño. ¡Arriba! Aquel antemio de amor, fuiste desolado. Si ella supiera, cuánto le extrañó. Se fue mi amorcito, chiquito, bonito, dorado. Yo que jamás le hiciera daño. Aquel antemio de amor, fuiste desolado. Si ella supiera, cuánto le extrañó. Porque seguimos entregando éxitos de la mano de J.P. y su banda llanera. Vamos a hacer un recuerdo para todos ustedes. Y nos ayudan y dicen... ¡Con la mano arriba! ¡Eh! 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 ¡Qué bonito maestro! Y esto va para toda la gente ranchera de la zona norte, centro y sur de mi país. Esto es... ¡Jujeñita! ¡Venceré, venceré! ¡Qué bonito maestro! Recuerdos de antología que llegan para hacerte bailar. ¡Y las palmitas arriba! ¡Cuál vas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Ven! 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 Porque estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero muy, Johnny, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero muy, Johnny, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Desde los estudios de WK Producciones Somos para ti, Cholino, Cris, Omar y J.P. ¡Vamos, Vente! Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejar de irte Porque te quiero muy, Johnny, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero muy, Johnny, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver La manito arriba, la manito arriba, la manito arriba ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Aquí está J.P. y su bandera ¡Se va, se va, se va! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Gracias!